voy a probar a jugar a solas en la partida anterior jugué con más personas, ah pero igual, ah es lo mismo igual no no ¡Ahhh! ¡Oh, my God! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Casi me... ¡Oh, Dios! ¡Ehhh! Ok ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Casi pierdo... ...una vida No nos podemos quedar quietos ¡Noooo! ¡Ahhh! En esta se me olvidó que no podemos quedarnos quietos ¡Uhhh! ¡No! ¡No! ¡Qué mala suerte! Bueno, vamos a intentarlo otra vez Lo malo es que... ...empezamos a pecer otra vez ¡Uhhh! ¡Uhhh! Solo se queda ahí ¡Oh! ¡Mira! ¡Nooo! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Podemos hacer... Vamos a ver si puedo ¡No! Me van a matar por querer ...hacer... ...emotes ¡No! ¡No! ¡No pude! ¡Ay, no! ¡Este nivel está difícil! ¡Ay, ay! ¡Te van a matar por estar haciendo... ¡Ah! ¡Emojis! ¡Emojis! ¡Oh! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡A ver! ¡Me van a matar! ¡Por querer hacer lo mismo! ¡Jajaja! 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 ¡Se lo dije! ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¿Por qué quería hacer esto? Por querer estar haciendo... ...emojis ¿Cómo hacen eso sin morir? ¿Vieron eso? Yo tengo el de ponerme a lejan en una espaciada No, no me va el tiempo A ver, esta... No, voy a tener que dejar de ser bobo Uy... Me cudo con estos mismos No Ah, ya perdí un corazón No, ya perdí un corazón En la próxima me voy a morir No, 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 por favor, por favor, por favor No me quiero morir No... Ah, no puedes ir por qué se me está haciendo tan difícil esta vez ajá solo quiero llegar al microwave al microondas o al fuego pero no he llegado ahí i 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 tengo que tener cuidado porque se ven peligrosos no puede ser uy ah ahora vamos para este ay por amor de dios que me dejen vivir en el celular me gusta más porque puedo correr más rápido aquí siento que estoy corriendo lento no sé por qué oh my god oh my god ay 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 Proteger, 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 proteger Uy, perdió un corazón Perdió un corazón No, 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 no Por favor, no me peguen Ay, 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 casi me mató Casi me golpea ¿Cuántos quedamos? Quedamos, queda uno No, no No, casi lo logramos Bueno, igual este video se ha hecho muy largo Así que bueno Ay, lo voy a seguir intentando Pero desde el celular Y voy a dejar los videitos En la sección de shorts En el enlace de shorts De videos cortos se los dejaré en la en la caja de información y en comentarios el primer comentario fijado ahí va a estar en los enlaces este juego me super encantó no me lo esperaba la verdad no lo conocía bueno lo conocí ayer antes de ayer que lo jugué por primera vez y me ha gustado mucho si lo han jugado déjenme saber en comentarios y hasta dónde han llegado